Chistes graciosos para niños ¿Por qué los leones comen carne cruda? ¿Por qué no? ¿Por qué no aprendieron a cocinar? Chistes graciosos para niños Un mono, una ardilla, un pájaro, corren hacia la cima de una palma ¿Quién será el primero en conseguir la banana? ¿El mono, la ardilla o el pájaro? Ninguno, ¿por qué las bananas no salen en las palmas? Chistes graciosos para niños ¿Por qué una señora lleva pegamento al restaurante? En caso de romper la dieta Chistes graciosos para niños ¿Por qué estaba triste? ¿El libro de matemáticas? Porque tenía muchos problemas Chistes graciosos para niños ¿Cuál es la diferencia entre un hipopótamo y una pulga? Que el hipopótamo puede tener pulgas, pero la pulga no puede tener hipopótamos Este me gustó Chistes graciosos para niños ¿Qué le dice un pez a otro? A ver, quiero que le digamos todos Uno, dos, tres ¡Nada! Chistes graciosos para niños Un zancudo le pregunta a su mamá si puede ir al teatro ¿Sabes que le respondió su mamá? ¡Claro que sí! ¡Pero cuidado con los aplausos! Chistes graciosos para niños ¿Qué pasa si una vaca se traga un vidrio? ¡La leche sale cortada! Chistes graciosos para niños ¿Cuál es la mejor medicina para un perro con fiebre? Salsa de tomate Es lo mejor para los perros calientes ¡Hoc dog! Chistes graciosos para niños ¿Por qué la computadora fue el doctor? Porque tenía un virus Chistes graciosos para niños Mercurio, Venus, Tierra, Marte ¿Qué sigue después de Marte? ¡Miercule! Chistes graciosos para niños ¿Cuál es el colmo de un libro? Que en otoño se caigan sus hojas Chistes graciosos para niños ¿Cuál es el colmo de un calvo? Tener ideas descabelladas Chistes graciosos para niños ¿Cuál es el colmo de un ladrón? Llamarse este bandido ¿Lo entendieron? Este bandido Chistes graciosos para niños Si eres nuevo, suscríbete Y activa la campanita ¡Vamos! ¿Cuál es el chiste que más te gustó? ¡Coméntalo aquí abajo en la caja de comentarios!